Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta Del cielo que ahora pisa Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo llevo tu adiós Que el cielo nos devuelva A Chabuca enamorada Del puente a la lamera Del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca limeña Con versos de mi alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca limeña Que se quedó llorando La flor de la canela Déjame que te cante Chabuca limeña Con versos de mi alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Déjame que te diga Chabuca limeña Que se quedó llorando La flor de la canela La flor de la canela